Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Nunoptianos. En el día de hoy vamos a hacer pasta de dientes para nuestro querido elefante Fanfi. ¡Saluda, Fanfi! Bueno, para ello necesitamos los siguientes materiales. Agua oxigenada o peróxido de hidrógeno al 30%, 110 volúmenes. Yoduro potásico. Jabón lavavajillas concentrado. Colorante alimentario. Varios recipientes. Agua tibia. Una balanza. Y muy importante, gafas y lentes de protección porque los materiales que vamos a usar son altamente corrosivos. Así que, ¡vamos allá! Lo primero que vamos a hacer va a ser pesar 20 gramos de yoduro potásico. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir un poco de agua tibia a los 20 gramos de yoduro potásico. Poco, porque tiene que ser una disolución muy concentrada. Bien, con eso llegaría. Revolvemos. Lo siguiente que vamos a hacer es verter 60 mililitros de agua oxigenada. A continuación, vertemos 30 mililitros de jabón líquido. Le añadimos unas gotas de colorante alimentario. Y agitamos. Bueno. Bien, vamos allá. Lo que vamos a hacer es verter la solución con agua oxigenada, colorante alimentario y jabón líquido en una botella de medio litro. A continuación, echamos el yoduro potásico. La reacción es inmediata y esto es el resultado. Ahora, lo que podemos hacer es coger un poco y lavarle los dientes a nosotros. Nuestro elefante. Bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Pues es muy simple. Lo que hemos experimentado es la degradación del agua oxigenada. Lo que quedaría en la botella sería agua normal y el oxígeno del agua oxigenada habría ido a la atmósfera. La espuma que observamos es simplemente el jabón que le hemos echado. El agua oxigenada se degrade de forma natural simplemente en contacto con el aire. Lo que hace el yoduro potásico es que la reacción química suceda de forma más rápida y más vistosa. Bueno, pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y si es así, hacedmelo saber con un enorme like, que no cuesta nada. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!